Estamos en el tiempo del avivamiento, estamos en el tiempo donde la candela se ha avivado, donde el fuego se ha avivado, estamos en el tiempo del renacimiento, estamos en el tiempo del nuevo nacimiento, en el nuevo tiempo, del nuevo despertar. Estamos en ese tiempo, en el tiempo del levantamiento, en el tiempo donde Dios nos levanta, en el tiempo donde Dios avive el fuego, estamos en el tiempo donde Dios manifiesta las señales del fuego, estamos en el tiempo donde podemos discernir la voz de Dios, escuchar la voz de Dios audible. Estamos en el tiempo, en el cual la Biblia enseña que Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Jesús es el buen pastor, y como dice la palabra del Señor, yo voy a mi pastor y nada me faltará. Mientras me mantenga escuchando esa voz, nada me va a faltar, porque su voz me dirige, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Gloria a Jesús. En el lugar de delicado pasto, me hará reposar, me hará descansar. Si soy obediente a la voz del buen pastor, si sé escuchar la voz de Dios, si sé discernirle y obedecerla. Mi alma alaba la gloria de Cristo. Este es el tiempo de conectar con la voz de Dios. Este es el tiempo de la reconexión, de conectar con el Espíritu Santo. Mi alma adora a Dios. Tenemos que darle toda la gloria al Señor. Tenemos que darle todas las alabanzas al Señor, porque el Señor es bueno y porque para siempre son su misericordia. El Señor no quiere llevarlo a otro nivel, a otra dimensión, pero tenemos que obedecerle. Servario Celín, desáltese una palabra y despídete el video en el nombre de Jesús. Rápido, por favor. Breve. Gloria a Dios. Aleluya. Es el tiempo de que tú busques de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Séntese el Señor. Porque el Señor va a mi pastor y nada me faltará. El Señor es el pastor de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y el pastor de nosotros nos dice que es el tiempo ya de avivar el fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Es el tiempo de dejar la comodidad. Es el tiempo de dejar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Es el tiempo de arriesgar todo. Gloria a Dios por nuestro Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo dio todo por ti. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor murió por ti. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor cargó la cruz por ti. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso es el tiempo de que ahora sea tú que te arriesgues por él. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Es el tiempo de avivar el fuego. Gloria a Dios. Es el tiempo de que te anime. Gloria a Dios. Es el tiempo de que te levante. Gloria a Dios. Y de la única forma de que tú puedes lograrlo. Gloria a Dios. Es buscando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sé valiente, Padre Celestial. Gloria a Dios. Como lo fue Moisés. Gloria a Dios. Moisés. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Él buscaba a Dios en el monte. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y Moisés hizo grandes cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo de que tú seas un Moisés. Gloria a Dios. Y de que tú busques al Señor. Gloria a Dios. A donde el Señor quiere que lo busquen. Gloria a Dios. Aquí en la zona de confort. Aquí en el campo de guerra. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo de buscar a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Santo es el Señor. Dios me le bendiga y Dios me lo cuide. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor.